Muy buenas gente, soy Croya, divulgaremos un día más con The Order 1886. En el capítulo anterior, ¿qué hicimos? Pues continuamos estando en la... infiltrándonos en la casa esta de la India House, que era la central de la compañía de las Indias Orientales, y descubrimos muchas cositas. No solo descubrimos que el puto jefe de las Indias Continentales es un jodido vampiro, sino que el caballero al que confiamos que no era otro que el caballero comandante, eres un puto hombre lobo, o como en este juego lo llaman, licano. Es un hijo de puta que encima nos ha vendido. Hemos vuelto al principio de la historia, ya hemos visto cómo llegamos a estar arrestados, es porque nos traccionó el caballero comandante, y vimos un juicio, nos condenaron a muerte, pero nosotros conseguimos escapar, que es lo que pasa al principio del juego. Caímos enfermos, y justo cuando dejé el vídeo anterior, era cuando estábamos yendo a ver a Tesla, al científico. Vamos a continuar y a ver cómo creo que dentro de poco va a acabar esta apasionante historia. Pueden que incluso en este vídeo. Voy a seguir. No puedo caminar, no puedo correr, ¿por qué no me dejan correr cuando yo quiero? Vale, ahí están, ahí están Me cago en tumbos muertos, escóndete Vale, ahí no hay nada, bueno, hubiese podido, bueno, si encontraba una puta ¿Dónde? Sí, sí, ya sé que están por el túnel de izquierda, pero ¿cómo cojo? Necesito arma, necesito arma ¡Necesito una arma! Sí, ahora me escondo, no te preocupes Me escondo Vale, voy a recargar Despejado, pero seguro que vienen más Sí, no había una pistola de esta, una ametalladora Bueno, esta, esta es la polla Aquí hay cosas, aquí hay cosas Estas son granadas, no Me cago en su puta madre Esto es una puta mierda Vete, 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 vete Esto es una puta mierda para apuntar Pero de las hordas Un enemigo menos Vale, en otro lado, en otro lado No me puedo cubrir, en serio Mi objetivo caído Te sigo Espera, espera, espera Te sigo, pero espera, espera Un segundito ¿Esto qué es? Ah, esto es lo que tenía yo antes Por aquí no habrá nada, ¿no? Ahí había un bidón que podía haber explotado Por aquí tampoco veo nada Unición Vaya, un puto fusil Whitechapel está por aquí Llega justo cuando ya me he ido No tarda Lady Graine Parece que ha habido varias personas aquí Ser Galahad debió tener ayuda Avisen al consejo Hemos localizado al convicto Que todos los caballeros disponibles Acudan a Whitechapel Sí, milady Adiós, pongo por testigo Acabaré con esta rebelión Voy a tener que mataros a todos Escuchad Marchaos ¡Ahora! Hemos de irnos Solo es cuestión de tiempo Que las autoridades ataquen Whitechapel Y detengan a todo el que encuentren Salva lo que puedas y vete Yo aún tengo cosas que hacer Has perdido el juicio El palacio es el último sitio En el que te deben ver Tengo que sacar a Nicola de allí Se lo debo Alistair te conoce Sabe que irás Lo sé Pues iremos juntos No Esta es una batalla que debo liberar Yo solo Lo veo en vivo mañana Iré a buscarte Que así sé, caballero No lo sabes Ya no soy caballero Ya no es caballero, Messier Pero es un patriota o un traidor ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tiene razones para hacerlo Tras dos revoluciones Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos No lo olvidaré, Marqués Espero que no, Messier Si amenazara la causa de la libertad Puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette Adiós, Messier Hasta la próxima Amigo Lo mismo digo No sabía yo que este me iba Tenía cara de Que me creía Para salvar una vida Capítulo 15 ¿Ya te marchas? Debbie ¿Así que recuerdas mi nombre? Tengo que explicarte mucho Y debí confiar antes en ti No es momento para cumplidos ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien Cueste lo que cueste Entonces toma esto ¿Y es eso? Ah, y vuelve de una pieza Parece que mi reina te ha cogido cariño ¿Y qué putas es eso? Llega al laboratorio Ahí no hay nada Sí, hay algo Alma perdida Encuentra a su creador Encuentra a los caballeros Se han hecho con el control de las operaciones posidiales en la ciudad Es lo principio Uno de ellos ha intentado asesinar a uno Recogearon y se escapó No sabemos si es definitivo o cual te ha intentado Hay una puerta Vale, vamos a la puerta Vamos a la puerta Un mapa Vale Ahí en el sur hay algo Una trampilla ¿Puedo abrir? No, esto no va Para que no hay nada más La trampilla Venga, vamos Vamos No, no vengas Vale A ver, aquí hay algo No, no, no ¿Esto qué es? No ganas nada Tengo la capa hecha una mierda Esto que es pistola ¿Qué llevo yo de pistola? Vale Me quedo con esta Bep Nada Bajo, ¿por qué no tiro más botella? Joder Joder no Me mata 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 Ponte de pie Oye Hostia, me ha dado Puto mierda este Odio los putos tíos Con la armadura y la escopeta Hacen una puta mezcla Que lo flipas Preparado El incluso está a la mano Atacante ¿Dónde está? Oh Ahí, ahí, ahí Muy bien Muy bien Mata a este Que hostia me ha dado Me cago en Venga, venga Cúrate, cúrate Cúrate Té 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 A ver, cúrate ya Coño Ejo macho De manera, ¿eh? Ahí, levanta Levanta No, menos Joder Vale Creo que ya está No vendría más munición Este por aquí Coge esta Más que nada Porque me darán munición ¿Esta de aquí qué es? Nada Más que nada Porque me darán munición De esta Vale Ay, mira Por aquí Por aquí Sir Galahal Puede que tengamos un problema Sir Lucas Viene hacia aquí Nicola Tienes que salir de ahí Ya No hay nada que temer Amigo mío Mantendré las comunicaciones abiertas Desde aquí Todo saldrá bien No seas idiota Nicola Nicola Joder Pero es que es idiota Mira, una caja Mira, hay un folnógrafo de esos Los anarquistas Vamos a mirarlo Aquí Por ello Apremio a todos A guardarse en sus relaciones Con nuevos amigos O conocidos Nuestra vigilancia Empero Deberá seguir centrándose En la orden Y en sus filas Recomendamos la obtención De más información Sobre la rebelión Reorganizada Sus facciones Parecen demasiado bien Mantenidas Y coordinadas Por lo que tal vez Cuenten con supervisión O ayuda externa Esto explicaría también Su súbito resurgir Interesante Vamos a seguir Uy, ¿eso qué es? No, no hay nada Pistola, nada Vamos por aquí Ser Galahad Baje el arma A ver, munición, munición, munición Por ahí voy a ir No, voy a mirar primero por aquí No hay nada Munición Hay munición Pero no me la dejan pillar Se ve que la tengo llena A ver qué hay aquí ¿Qué es esto? Qué putas Esta creo que es la escopeta Esa de arco Yo no la quiero No la quiero para nada No me gustó nada Bueno, voy a pillar por si acaso A ver, vamos a probarla A ver Sí, en la escopeta esa Nada Shield La granada Pilla la granada Llevan para adelante Coño Cabrón Cabrón Qué putas Muérete No hay más Joder La mierda No vas a tener a tiro ¿Dónde está la pesado? Qué hostia Me ha dado Qué hostia Qué hostia Qué hostia Qué hostia Vale, muerto Muerto, muerto, muerto Protégete Protégete Cabrón Se me ha quemado vivo Me ha quemado vivo Vamos allá Una sin esta no la quiero La granada sí La vamos a tener Y la vamos a usar esta vez Sin nada La otra granada sí Aquí qué hay ¿Esto qué es? Hostia, esta, 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 esta Esta es una buena, tío La granada de munición A por todas Puta mierda Nada Hostia, malado ¿Dónde está el apoyo pesado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Joder! ¡Dónde está! ¡Croать! ¡Dónde está! ¡Chips! ¡Dónde está! ¡Dónde está! me tengo que curar un poco cúrate, cúrate, cúrate cúrate, cúrate, cúrate cúrate, cúrate por tu madre cúrate es un poco aquí no aquí no aquí no aquí no pero quiere mover joder me cago no me ha hecho caso otra vez esta parte va a ser borrilla y la pistola vista está muy bien y la munición y pilló la granada de humo tampoco me vendría mal que tengo tengo gran adumo no 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 que no duras una mierda ya empiezas ya empiezas con los controles raros venga coño puta madre vale 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 donde estas donde estas que yo te vea que yo te vea tío que yo te vea la mierda ahí está ahí está ahí está me matan me matan me matan me matan me matan me matan curate cabrón curate voy para allá te quieres cubrir tengo al tío este ya estamos otra vez aquí coño aquí nueve 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 de 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 nueve joder a pilla para la espalda la zona es complicada la pistola para nada y la munición y vamos para allá no, la voy a guardar, voy a tirar esta ¡Mierda! ¡Qué poco! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Vamos! ¡Dios, tío malado! ¿Dónde vas tú? Vale Pero muérete, cabrón Venga, venga, venga Uno menos, uno menos A ver, si quieres poner bien Ah, que me quemo, que me quemo, que me quemo Me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo Otro, otro, otro Me cago en tus muertos, me matan, me matan, me matan Cúrate, 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 madre Muévete, 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 muévete Pero ahí no, ahí no Joder Esta puta zona Me va a costar, me va a costar Me va a costar Me va a costar Me estoy cagando, son muertos ya Vale Empezar con esto No, no tengo No, no tengo, ¿por qué no tengo? Sí, no tengo Sí, siempre he tenido una Porque está aquí Venga, vamos Así mejor me la guardo Me voy a mover un poco Me voy a mover Si me dejas Hostia A ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está el tirador este asqueroso? Hijo de puta, qué hostima Madre Oh oh, oh oh, me quedé da polka, por favor! Dios mío, me da... ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Venga, venga, hay que matar, hay que matar, hay que matarlos No te veo, no te veo Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vale, uno menos Ahora viene el peor, el plumita de los cojones Oh Ya me he quemado, ya me he quemado Pero baja, 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 bájate Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Joder, 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 joder Muerto, muerto Muy bien, vamos a dar otra vez A ver si lo hacemos de una vez Venga, voy a preparar la bomba de humo No Granado o bomba de humo Pero ahora nada Lo voy a guardar Vamos a darle Mierda A ver, coño la cabeza A ver, coño la cabeza ¿Dónde estoy? Oh Protéjate Hostia, ya está, ya está este peso aquí ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Cago en tu madre Bueno, muévete, 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 muévete un poco Muévete un poco Vamos a hacer un poco de combate cuerpo a cuerpo Escóndete un poco Me matan, al final me matan Me matan, me matan, me matan, me matan Me cago en su puto Me matan, me matan Me matan Cúrate Ahí había un tío Se ha movido Me matan, me matan ¿Dónde estás? Cabrón Creo que eso es lo que has tuve A la mierda Creo que ya está Creo Hostia, mira, aquí tengo un lanzagranadas Hostia, píralo Ojo de macho Ojo de mierda Con el lanzagranadas De los cojones Toma por culo Hay un logro de matar Tíos de aquí Toma por culo Vale, me voy a Voy a coger munición De esta Coge esto Esto, cógelo Recarga munición Y sigo Sigo, sigo, sigo Esto por aquí Que hay Hay algo por aquí Pero aquí no puedo tirar O sea que no hay nada Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a Esta Me costa esta zona Me cago Su puta madre Vamos a mirar un poquito Eso sí Esto estaba lleno de pistonas Estaba lleno de todo Pero bueno Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vamos a seguir para adelante Tengo la munición Lo siento ¿Lo sientes de qué? Aquí, por ahí Creo yo Voy a llevar aquí No me dejan pasar Vale Vamos a ir por allí Vamos a cubrir No dejéis que pase Coño Joder, muy difícil de matar Escopeta, 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 escopeta Muerte, escopeta De los cojones Ahí viene, ahí viene otra vez Me acercaré Te acercarás un cojón Te vas a acercar Voy a seguir Voy a seguir un poco Vale, parece que está limpia la cosa Voy a mirar un poquito A ver si encuentro munición O algo A ver si eso puede vivir Yo que sé Son escopetas Vamos a mirar Si encuentro munición Munición de lo mío Quiero conservar este arma Siempre que pueda Por ahora La cosa está un poco difícil Por aquí Una cama de torturas Hijos de puta Esto no puedo coger papel No Vale, vamos a seguir Nicola Justo la persona que quería Oh ¿Puedo ayudarlo, Ser Duncan? Ven conmigo Tenemos mucho de que hablar Señor Me cago en su puta Sí, yo también me cago en el Alistair De los cojones Esta puerta estará cerrada seguramente Sí Coño, la explosión No ha sido muy bonita, ¿no? Vale, por ahí podemos ir La puerta está cerrada Esto que aquí ¿Qué es? Nada, nada, nada No es nada Por aquí A ver si hay algo Si hay algo Hay algo Hay algo Una foto Una foto Muy bonita Vamos a dar la vuelta Vamos a tirar por aquí Que es donde puedo romper Aquí no hay nada, no Vale, vamos por aquí Con mala leche, coño Vale, ¿por dónde voy? Ah, por aquí, por aquí Por subir Hay algo más Hay algo por aquí Vale, nada Vamos Toma que la puerta esta Con el cacharro este Que nos dio Tesla A ver si lo pillamos rápido Pillado Y pillado Había una explosión Nicolás ¿Qué ha pasado? Ella tenía razón Lo sabía Te sacaré de aquí Sigue allí dentro Demasiado tarde Ya no podemos hacer nada Hay algo que debo hacer Un abrazo hermano Capítulo 16 Toma la armaca Que me van a dar ¡Alister! Sabía que volverías Hermano Sal de las sombras Maldito seas Tú y yo No somos tan distintos Hago lo que debo Protejo a los míos Solo luchamos Por el derecho a vivir ¡Mientes! Algún día Llegarás A comprenderlo Ahí me ha quedado la pistola ¿No? Perdóname Grayson No quería Que esto acabase así ¡Venga, venga, venga! ¡Muestra lento poderes! ¡Mala leche tiene, tío! ¿Qué es esto lo que querías? ¡Ah, qué hostia malado! ¡Me está dando en la paliza! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, mierda, qué hostia malado! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Qué hostia me está dando, coño! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mata! He visto que había un punto abajo que iba a llegar Pero no, no me da tiempo ¡Joder! Bueno, ahora lo matamos ¡Ahora lo matamos! ¡Ahí! 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 ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Ya te has hecho polvo, ¿eh? Te has hecho polvo Te voy a meter el cuchillo hasta el ojete Hasta el ojete te voy a meter el cuchillo ¡Pues no! ¡Vamos! Ya no mola tanto, ¿no? He vivido demasiado como para no saber que este día llegaría ¿Por qué, Alistair? Has combatido siempre a nuestro lado He visto cosas que preferiría olvidar Civilizaciones levantadas y destruidas Por la inagotable codicia de la humanidad El orgullo de los hombres Masacrándose entre ellos En nombre de los supuestos dioses Podemos expiar nuestros pecados Pero, ¿cómo puedes justificar las atrocidades que han cometido los tuyos? ¡Los míos! Los míos no son peores que los tuyos ¿Y tu hermana? ¿O tu padre? ¿Era todo mentira? Y si Mi padre Los he querido como de mi sangre Pero ellos no podrían siquiera entender la maldición que me persigue Hijo mío Padre Perdóname Soy yo Quien suplica tu perdón ¿Qué hablas? ¡Mátalo! Nunca quise esta vida para ti ¿Lo sabías? Siempre lo sospeché Te rescaté de la masacre de tu familia Tu padre cayó bajo mi espada Pero el niño No merecías tal suerte ¿Cómo iba a quitarle la vida a un inocente? Confías ante el consejo, Lord Canciller Solo así podrás enmendarte por el caos que has provocado ¡No puedo! Tal revelación socavaría los cimientos de nuestra orden Así que voy a ser sacrificado ¿Cuántos más deben morir para garantizar un silencio eterno? Es mi hijo No puedo ser yo el que le quite la vida Isabel Y el consejo No deben saber nunca la verdad O perecerá todo aquello que amas No me pidas eso De veras Cortar todo vínculo con los caballeros La orden debe permanecer unida Ya no eres uno de sus heraldos Termina lo que has empezado y desaparece Ningún hombre debería llevar esta vida Llegará el día en que se levanten todas nuestras cargas, hermano Quizá así Conozcamos la paz ¿Qué es lo que haces? Adiós, hijo de puta The Outer, 1866 Esto significa que el juego ha acabado, ¿no? Sí Pues bien, la verdad es que el juego Lo que es la historia Me gusta mucho Los gráficos eran impresionantes La verdad Y esto solo es el principio de la generación Como quien dice Lo que ya no me gusta tanto Es lo de la jugabilidad El juego es muy corto La historia es muy buena Pero el juego es muy corto y apenas tiene Ningún añadido Aparte de pasarte el juego una vez Bueno, me lo podía pasar más veces Para conseguir los trofeos Pero para... Porque sí, no hay ningún motivo aparte de ese Pero bueno, en el fondo El juego me ha dejado un buen sabor De boca Ya he leído alguna noticia De que está prevista una segunda parte En el que harán un poco más hincapié En lo que es la acción Y en vez de tanto vídeo A ver si es verdad Y a ver si lo hace un poquillo más largo Porque el juego está bien La historia es buena Y bueno, yo si le tuviese que dar una nota Le daría un 7,5 Un 7,5 He visto que hay gente que le ha dado un 6 Un Metacritic, por ejemplo Pero yo creo que el 7,5 se lo lleva Está bien El juego está bastante bien Lo único que es corto Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado A mí el juego, ya os lo digo El juego me ha encantado Podría haber sido mejor Sí Esperaba que fuese mejor También Pero lo que me he encontrado No me ha disgustado Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Dale like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós